El inglés de los huesos de Benito Lynch, capítulo 27. La negra salió corriendo de la cocina con tanta despreocupación y aturdimiento que atropelló a don Juan y a doña Casiana que estaban allí bajo el alero. ¡Haya! ¡Epa, amiga! ¡Jesús, hija! ¡Ay, me pegué! ¡Ay, cómo me pegué la rodilla! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Te hiciste daño, caramba? ¡Sí, no! ¡Ay, ay, ay! Pero, ¡qué embromar! ¡A ver, hija! Y ambos se apretujaban junto a la moza, llenos de paternal ansiedad. ¿A ver? Pero ella los tranquilizó enseguida. No, nada, no es nada, ya se pasó. ¡Qué pachada, ¿no? Y se reía al decir esto, luciendo la blancura de sus dientes y aquellas dos pálidas rosas que la salud comenzaba a poner de nuevo en sus morenas mejillas. ¡Ajá! El susto que se pegaron, ¿no? Ellos entonces, con esa blandura corvarde y temblona, que suele reñirse a los chicos después de recogerlos sanos y salvos entre las ruedas de algún vehículo, quisieron amonestarla. La ocurrencia también, hija, por Dios. No sé, anda agitando, amiga. Pan de iba tan apurada. Pero la negra hizo una caratoña y sin contestarle se fue corriendo a través del patio hacia aquel galponcito en donde estaba el inglés de los huesos, donde el inglés de los huesos guardaba sus hallazgos antropológicos y en donde esa mañana resonaba incesantemente su martillo. Don Juan y Doña Casiana la siguieron con los ojos de inquietud y de ternura hasta que dio la vuelta al rancho y luego se miraron pensativos meneando la cabeza. ¿Quién iba a creer, no? Ajá, con razón saben decir, caray, que los muchachos son mesmamente que los pájaros. Hoy están que se mueren y... Decí más bien, milagro. Esa bendita mujer, decí. Y la puestera, conmovida, alzó sus ojos a zarcos al cielo para implorar sin duda una vez más todos los beneficios de dos en favor de la vieja y santa mujer autora de aquel milagro. Y en verdad que para los habitantes del puesto de la estaca y sobre todo para Doña Casiana la curación de la negra había tenido los caracteres de una verdadera e inexplicable maravilla. Caramba, una muchacha que se está muriendo a chorros, una muchacha enloquecida y en cuyo auxilio mental se han agotado ya todos los argumentos, los dos cerebros sanos que la rodean reaccionando así de pronto, apenas habla con aquella mujer le hace, ésta, unos pocos remedios sin nada de otro mundo. Ah, si la fama de la vieja curandera del pago hubiese menester de propagandas para cimentarse, por cierto que nada fuera más eficaz ni concluyente que la divulgación de ese maravilloso y único caso de la hija de don Juan Fuentes, el puestero de la estancia grande y alias el engañado. Mire que Doña Casiana había vuelto y revuelto en su majín los recuerdos conmovedores de aquellas horas inolvidables, aún interrogando hasta el cancienso de su hijo, pero en vano todo. La negra poniéndose seria y contrayendo mucho sus cejas enérgicas y también dibujadas que recordaban las alas de las golondrinas cuando se recortaban sobre el fondo limpio del cielo, juraba y perjuraba que la médica no le había dicho cosa que no supiera ya la madre, ella, Doña Casiana. Por su parte, no vido ni oyó nada de lo que fuese de lo más vulgar y corriente tanto en las acciones como en las palabras y gestos de la celebrada curandera. La puestera podría repetir con la fidelidad más absoluta el diálogo que tuvo aquella noche con Doña María cuando ésta abandonó por fin la alcoba de la enferma después de hablar a solas con ella. ¡Puf! Si lo recordaba patente. Cuando la médica salió de la pieza, la negra abajándose a las mangas de la bata, sonriéndose con esa sonrisa tan linda que tenía, y la Doña Casiana, que ya no podía más con su alma, se precipitó ansiosamente sobre su encuentro. —Señora, ¿qué me dice? Y entonces Doña María, sin dejar de reírse ni arreglarse las mangas, respondió encogiéndose los hombros. —Es una inocente, ches, ¿sabes? Y ella, con el corazón en la garganta y las piernas que se le dueblaban, le había respondido. —Ajá, pero ¿cómo la haya, Doña María? —¿La haya muy mal? Dígame, por favor. Entonces Doña María le puso la mano en el hombro y le dijo estas mismas palabras. —No, mi hija, no. Tranquilízate y no te aflijas. Yo espero que si Dios y la Virgen nos ayuden, hemos de salir medio bien del trance. —Ay, señora, bendita sea su boca. ¿Qué remedio hay que darle augura? Dígame, madrecita, dígame providencia de los pobres. Y medio loca de la cabeza como estaba y no más. Quiso ella, Doña Casiana, arrodillarse para besarle las manos a aquella santa, pero la médica no la dejó. —Estáte quieta, dijo, y agregó enseguida. —¿Y qué podés darle? Un poco de té de cedrón, de toronjil, de raíz de mirucuya, de hierba de gato, cualquier cosa. Si no tenés, te lo mandás al chico de un galopito hasta casa. Y ya sabés que a mí no me falta ningún yuyo. Y Doña María, después de quedarse un ratito callada, pensativa, añadió bajándolo a vos y como pa' que los hombres no la oyesen. —Vos sabés, hija, que estos males del corazón saben ser muy fieros, sobre todo pa' nosotras, nosotras, las onzas de las mujeres, y que no son males tampoco que haigan de curarse con yuyos. —Pero, en fin, yo te la he hablado, ya te la he aconsejado, a tu muchacha lo mejor que he podido, y espero con la ayuda de Dios. Y terminó riándose con picardía. —Andá, vela, si querés, y a que ya la hallás a la otra mocosa. Y así fue, efectivamente, a gatas se hubo ido aquella santa, con el sinvergüenza del nieto. Ella adentró la pieza, y la negra se la halló más tranquila y pensando. Pero por eso a la postera de la estaca no le quedaba otro recurso que creer en un milagro. Por eso era que cada vez que el recuerdo del suceso acudía a su memoria, Doña Cassiana elevaba a Dios sus arcos ojos agrandecidos, impretando todos los bienes celestes y terrenos en favor de la ilustre médica del pago. Por eso era también, en fin, que siempre en el momento preciso de que la madre de la negra iba a abandonar por otras atenciones esa preocupación casi constante de su sencillo espíritu, tenía invariablemente en sus labios gruesos, con una leve sonrisa, una mueca entre despectiva y burlona. Y era eso último, porque cada vez que recordaba las diversas incidencias de la noche aquella, no podía dejar de acordarse también del muy sinvergüenza de Pantaleón, el nieto de la médica. El angurre no solamente se comió el único pollo brahamá del gallinero y todo el pan y la manteca que había en casa, sino que la de yapa se llevó en todavía aquel bozadillo, bozalito, tan gaucho, que su marido estaba terminando de trenzar para quedar bien con don Lucas, el administrador de la estancia grande. Sabe que me está gustando el bozalito ese, le había alargado Juan, el muy trompeta, en el preciso momento en que las expansiones agradecidas y lacrimosas, y Juan, como era natural que iba a decirle, había tenido que responderle de lo más fino. Vea, lo estaba terminando por encargo, pero si es de su gusto, llévelo nomás. Y el monstruo se lo había llevado, como podría haberse llevado sin duda aquella noche hasta las entrañas de los deudos de la negra, si en ello hubiese puesto voluntad. Gracias. Gracias. Gracias.